Hace 30 años, de cada 100 ejidatarios, solo una era mujer. Hoy, de cada 100, 20 son ejidatarias. Allí, en su lugar de origen, muchas mujeres han tomado la iniciativa. En los últimos 5 años, han desarrollado 1.300 pequeñas empresas. Y en uno de cada 5 ejidos, ya participan en las tareas de representación y vigilancia. Para promover y proteger sus derechos, ellas cuentan con el apoyo de los organismos del sector agrario. ¡Gracias!